¿Qué es el restaurante de Gandaya? Que se llama Enceres en Vía Pública que pueden ocupar cierto porcentaje de la banqueta pagando derechos, pero este establecimiento mercantil que se llama Conors decidió agandallarse literalmente completo de la calle violando todas las normas, se les ha reconvenido por muchas vías si no han atendido la instrucción. Entonces lo que vamos a empezar ahorita es a demoler este piso que no tienen autorización, este piso, esta loseta que pusieron sobre la banqueta, una loseta resbalosa, y después vamos a adecuar esta marquesina a lo que marca la norma y darle su boleta de día público. Entonces ya está por acá la gente que va a empezar a demoler el piso de este restaurante, ¿no? Entonces hay que empezar a dar ya con barretas y marro, ¿no? ¿Le paso? ¿Tienen algo para ver? Dale, por favor. Entonces vamos a arrancar. No, yo no hablo por teléfono. No, gracias. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo hablo con mi jefa nada más, no se preocupen. ¿Tienen algún permiso o algo o algo? Al revés, tú enséñame tu permiso. A ver si es que vienen a enseñarme. No, no. Enséñame tú tu permiso para poner loseta. Pero no puedes empezar a... Sí, empícele a dar, por favor. No, ¿tú me voy a enseñar el permiso? Empícele a dar con barro tu permiso de ponernos en la vía pública. Va a llegar ahorita la policía y nos vamos a remitir, ¿sale? Entonces empícele a dar en la esquinita, ¿no? Ahorita arreglamos. ¿Sale? Ya que el restaurante evidentemente se puso ya con la acostumbrada prepotencia. Si yo tengo permiso, no tienen desde luego permiso, ¿no? Entonces vamos a arrancar aquí. Voy a llamar a la policía porque vamos a necesitar aquí ya por la fuerza pública. ¿Eres, pueden esperar? No. No pueden poner mucha banqueta. No pueden poner una loseta. No pueden obstaculizar el paso. Bien, estamos aquí en el restaurante Conor. Este restaurante colocó una loseta sobre la vía pública. Una loseta resbalosa. Un material no permitido por protección civil. Hay un dictamen en donde está prohibido este tipo de materiales en la calle. Y bueno, se llama el restaurante Conor en Polanco. Este restaurante se apropió completamente de la banqueta poniendo unas cortinas que descuelgan de este punto. Y, pues, se agandallaron toda la banqueta. Se agandallaron toda la banqueta. El toldo puede tener ciertas dimensiones. Hay ciertos criterios en el reglamento de construcción. En donde ellos pueden tener toldos de dimensiones. De ninguna forma los toldos pueden ir aclados al piso. Pero eso es materia de otro procedimiento legal. Eso es una verificación de otra naturaleza. Pues, estamos nada más retirando por riesgo esta loseta. Cabe mencionar que este establecimiento mercantil vino a la gente del área de jurídico en varias ocasiones. Y no va a tener las peticiones formales que se les hicieron. Y, por lo tanto, estamos ahorita, por motivos de seguridad, retirando esta loseta resbalosa de la vía pública. Tiene, además, una instalación de gas en la vía pública. Tiene una instalación de calefacción en la calle con un sistema de gas. Acá arriba. Todo este sistema de gas camina sobre la calle. Ahorita venía a la gente de protección civil a revisar también si tienen sus permisos para operar gas sobre la banqueta. Aquí en contra la esquina está el Honor's. Y aquí tenemos otro restaurante que se apropia de la banqueta. Confinando la banqueta. Aquí tenemos este tipo de elementos que no están permitidos. Lo que pueden hacer es sacar un permiso para poner mesas en la calle y atender en la calle. Lo que no pueden hacer es agandallarse el espacio público, confinarlo y agarrarlo, como ocurre aquí. Si uno quisiera caminar o uno viniera caminando de este lado, se encuentra con esta barrera física. Adentro están los enseres que están permitidos. Pero lo que no pueden tener son estos elementos de confinamiento para agandallarse. Este restaurante que se llama Texas de Brasil ya está. Bueno, aquí tenemos un segundo gran obstáculo. Uno viene caminando por la calle y se encuentra con esta barrera. Tiene que caminar por fuera. Y aquí tenemos, entonces tenemos, voy a contar los pasos, tenemos uno, dos, treinta de espacio. Y uno, dos, tres, cuatro metros ya de espacio privatizado. Aquí podemos verlo. Aquí podemos ver cómo está este obstáculo en plena banqueta. Aquí está. Este es el límite de la propiedad. Y todo esto está, desde luego, prohibido. Muy amablemente aquí la gente del restaurante está accediendo a voluntariamente retirar las cosas. Ya vieron qué pasó enfrente en el Connors. Y está la gente ya de este restaurante empezando a remojar sus barbas. Están liberando el espacio en vía pública ya estas personas de Texas. De Brasil. Y aquí enfrente seguimos con el operativo del restaurante Connors. Este restaurante que tenía problemas de protección civil, de instalaciones eléctricas y de gasto de la vía pública. Y de una loseta resbalosa sobre la banqueta. Ya está aquí el Bobcat retirando la banqueta que hay. Que recogimos toda esa loseta. Que recogimos y ya estamos levantándola. Y aquí estamos ya desmantelando las instalaciones eléctricas sobre la vía pública. También, ahí estás. Uno camina por la banqueta y se encuentra de repente con estas cortinas. Ahí está la banqueta, pero uno no puede caminar porque los restaurantes ponen esas barreras. Estamos convirtiendo esta banqueta en una banqueta caminable por un lado y una banqueta segura donde ya no hay riesgo de explosión, de cortocircuito. Y poder caminar. Ahí está la carrinera. El restaurante que se apropió de toda la banqueta y no permitía caminar ni el paso de carrera o las ni nada. Bueno, nos periscopiamos más tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!